de la biblia Ministro, esta información de la compra de biblia para darla en las escuelas, como nace, porque vemos que incluso UNICEF dice que es un libro más ¿Quién dijo compra? Bueno, por la información de la biblia La distribución No es que vamos a comprar biblia Ayer hemos lanzado uno de los programas más innovadores de la educación dominicana que es el proyecto Dominicana Lee que tiene la intencionalidad de impulsar el amor por el libro y por la lectura en los estudiantes de todos los niveles y modalidades de la educación de la República Dominicana Ustedes han tenido acceso recientemente a un informe que aunque es muy viejo del 2018 publicado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad y por el Banco Mundial en el 2018 sobre estudios anteriores que muestran que la República Dominicana tiene muy bajos niveles en lectura y en comprensión lectora El programa Dominicana Lee forma parte de una estrategia curricular co-curricular y extra-curricular para impulsar masivamente la lectura en las escuelas, en la comunidad educativa y en la familia dominicana y como parte de todo ese programa vamos a aportar libros que de los cuales dispone el Ministerio de Educación ¿Para qué? Para ayudar a que con intercambio de libros con puntos de lecturas que vamos a tener para que los estudiantes puedan tomar libros prestados y devolverlos o intercambiar también libros a través de jornadas y a través de competencias de lectores de lecturas sobre poesía, sobre historia, sobre geografía, sobre filosofía todos los libros vamos a impulsar masivamente para crear una nueva generación de dominicanos y dominicanas amantes de la lectura y amantes del conocimiento dentro de todos los libros no podemos excluir dentro de todos los libros está la Biblia que tiene un componente no solamente religioso sino un componente también cultural y un componente histórico como habrá libros de Cervantes, como habrá libros de Neruda como habrá libros de García Márquez como habrá libros de los historiadores y las historiadoras de la República Dominicana con los cuales tenemos ya un compromiso para una parte del proyecto que se llama que se llama Puentes Culturales que es un proyecto para acercar los escritores y las escritoras de la República Dominicana con la comunidad educativa de manera que no es un proyecto con la Biblia es un proyecto con la lectura y obviamente incluye la Biblia que es uno de los libros más leídos históricamente en el mundo Ministro, hablando de libros hay algunas quejas de los textos que no han llegado a las escuelas llegarán a tiempo antes del inicio de las clases antes del lunes obviamente como hemos dicho los libros son un proceso de licitación que está en proceso y tenemos que esperar que culmine ese proceso de licitación pero si vamos a tener libros de texto en este año para todos los estudiantes de la República Dominicana y para dejar atrás la era de 8 años en los cuales el Ministerio de Educación vivió de espaldas al libro sin ninguna justificación ese también es un problema que está superando la nueva gestión un problema que hemos heredado 8 años sin libros a pesar del 4% del PIB Ministro, ayer había una denuncia a las afueras del Ministerio sobre que no han pagado unas deudas ingenieros ¿qué tienen que decir estos ingenieros, Ministro? Quiero decir sobre los ingenieros como todo el mundo sabe y como se ha anunciado el presente gobierno del presidente Luis Abinader encontró una gran cantidad de obras en proceso de construcción no terminadas y a las cuales no se le podía pagar porque se habían sobrepasado de lo que la ley de contrataciones públicas permite en materia de adenda que permite hasta un 25% y había más de 400 escuelas de esas que se habían pasado ilegalmente de ese monto y que impedían impedían al Ministerio de Educación pagar como pasaba también con otras obras del Ministerio de Obras Públicas y también con otras obras del Ministerio de Vivienda y Construcciones y Edificaciones por un esfuerzo de nuestro gobierno encabezado por el presidente Abinader se logró una enmienda a la ley de contrataciones públicas para resolver ese nudo legal ya ha resuelto el nudo legal estamos trabajando para pagarles a esos ingenieros ahora si ellos decidieron hacer una protesta la sociedad podrá valorar si es justo que hagan una protesta a quienes le están resolviendo un problema que no creó este gobierno y que no creó el Ministerio de Educación el lunes empiecen la clase con problemas hay alrededor de 5.600 5.700 planteles de esos en 8 años no se le dio un brochazo a uno solo en solo un año la presente gestión ha intervenido 5.100 planteles con mantenimiento correctivo que incluyen electricidad agua baños pintura y entorno un hecho sin precedentes en la historia de la República Dominicana al día de hoy puede quedar una escuela un plantel sin terminal es posible que quede uno sin terminal porque algunos su daño era tan profundo que requirieron de licitación y eso lleva más tiempos alrededor de 500 planteles pero la noticia el hecho histórico es que en solo un año hemos intervenido 5.100 planteles a un ritmo de 12 planteles por día calendario incluyendo sábado y domingo y domingo el tema del del de